hola queridos amigos bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine muchas veces no sabemos qué hacer con el atún el natado en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un sabroso ceviche y ya tengo lista una lata de atún en agua la voy a dejar reposar sobre un colador para quitarle el exceso del agua ahora vamos a pasar a preparar una salsa rosada o salsa rosa y para eso tengo dos cucharadas de mayonesa le voy a agregar media cucharadita de salsa ketchup una pizca de pimienta blanca unas gotitas de limón y mezclamos para que este ceviche tenga más textura y además nos abunde para muchas más personas voy a necesitar un trocito de cebolla morada porque la cebolla morada su sabor es menos intenso que la cebolla blanca también voy a necesitar un trocito de pepino le vamos a agregar un tomate todo picado finamente y no nos pueden faltar unos rábanos el rábano le va a dar un picante que les va a gustar mucho también vamos a necesitar unas hojitas de cilantro el cilantro le va a dar un buen sabor y aroma a este ceviche quiero invitarlos a suscribirse a este canal recuerden que las suscripciones son gratis déjenme sus comentarios porque así participan en pequeños los sorteos todos los meses ahora vamos a mezclar todos los ingredientes pero además le vamos a agregar uno granito de sal un poquito más de jugo de limón la salsa rosada que preparamos al principio de este vídeo y mezclamos este ceviche lo podemos acompañar con unos nachos o con unos plátanos fritos con este ceviche de atún se me está haciendo agua la boca espero que ustedes también lo puedan disfrutar en casa bueno amigos si les gustó este vídeo regálame un me gusta no se les olvide suscribirse a este canal que dios los bendiga y nos encontramos hasta en un próximo vídeo